Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo super explosivo, increíble, sorprendente, para histórico una Gruul Luka transformarse de tokens que te pone Behemoth Casco Cráter en el cuarto turno en mesa y te ataca con otras 3 o 4 criaturas y ganas la partida en ese turno. Y diréis, va, eso es casi imposible, pues no, realmente este mazo, por lo que he podido probar, sale relativamente bien. No digo que sea un mazo competitivo con el cual puedas llegar a Mítico, yo creo que si insistes mucho, mucho, mucho y juegas muchas partidas y lo manejas bien, puedes llegar a Mítico con él, pero no es para eso, es un mazo para pasarlo bien y divertirse. Y diréis, ¿cómo pones este Behemoth Casco Cráter en mesa? Lo pones con Luka y con transformarse. La idea de estas cartas es que revelas cartas del top de tu mazo hasta que saques una criatura de mayor coste. Si en el mazo no juegas ni una sola criatura, este mazo no juega ni una sola criatura. Entonces, excepto los dos Behemoth, claro, Casco Cráter, que os estoy comentando, entonces siempre que hagas transformarse Luka, la criatura que va a salir obligatoriamente es Behemoth. Entonces, ¿cómo ponemos criaturas en juego para disparar a Luka o para usar la habilidad de transformarse, para usar la carta? Pues con cartas que ponen tokens, como Astucia del Sátiro, que pone un token, Amistad Prohibida, que pone dos tokens, Carnada para Dragones, que pone otros dos tokens, Migración de Saprolines, Reunión de Trasgos, Thibald Instigador Libertino y Chandra a Colita de la Llama. O sea, tienes multitud de formas de poner tokens en este mazo. ¿Y cómo encuentras las piezas del combo? Realmente las piezas del combo son dos. Entonces, necesitas o un Transformarse o un Luka, o sea, llevas ocho copias de una de las Win Conditions, y la otra es simplemente tener algún token en mesa. Con que tengas algún token en mesa, como todas las cartas del mazo son para poner tokens, en el cuarto turno con Transformarse puedes poner en mesa un Behemoth, Casco Cráter. Yo diría que en este mazo, si se pudiese meter algo de la aceleración y jugar este Transformarse de tercer turno, sería una lojentica locura, pero tiene sus pegas, ¿no? Porque si, por ejemplo, metes el Fodianowar y haces transformarse sobre un token, los tokens tienen coste cero, podrías sacar del top del mazo con Luka o con Transformarse, no el Behemoth, si no es el Fodianowar, así que no puedes llevar el Fodianowar, ¿no? Vale, lo único que lleva de manipulación de biblioteca es Profecía del Fuego. Nada más, única y exclusivamente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Sir Robert, que nos ha dejado este mazo en el mazo del suscriptor aquí en el Discord, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción para que podáis dejar vuestro mazo del suscriptor y si recibe la votación y la aclamación popular y el mazo cuadra con la sección, pues bueno, aparecerá aquí en YouTube en un futuro próximo. Así que Sir Robert, muchísimas gracias por haber posteado tu mazo, me ha gustado mucho, me parece que es una buena propuesta y que además funciona relativamente bien, me gusta mucho, muy divertido. Bueno, se puede ganar sin el combo porque, a ver, es muy endeble el problema del mazo, es que es frágil. Si te contrarestan los hechizos o te matan las criaturas, esta, por ejemplo, pues ya no hace nada, ¿no? Entonces, tiene una segunda forma de ganar, que es simplemente jugar muchos bichos, atacar con ellos, castillo de monteascua, darles más uno más cero e intentar ganar pegando. Pero es una forma muy, muy endeble, ¿no? Venga, lo que vamos a hacer, os voy a dejar como siempre debajo del vídeo también, el listado completo del mazo, exportable a Magic Arena, para que lo podáis probar y jugar. Y vamos a jugar unas partiditas para ver qué tal funciona. Ya digo, es un mazo de formato histórico, un mazo grul muy sencillo, pero con cartas que están un poco en el olvido, como puede ser Luca o el Behemoth Casco Cráter, que son cartas bastante poderosas y un poco olvidadillas. Esta mano, obviamente, ya hemos ganado la primera. Esa mano, el problema que tenía, obviamente, es que le faltaba una de las piezas del combo, pero pensad, aquí te damos 8, 4 transformarse, 4 Luca. Es fácil encontrar alguno. Y además, llevamos dos copias de una chispa, que se me ha olvidado comentaros, la única carta de manipulación de la biblioteca es la chispa esa que hace 3 daños, y puedes quitarte una carta de la mano, ponerla en la parte de abajo del mazo y robar otra. Que, por cierto, si por mala suerte o por lo que sea, te robas los dos Behemoths en la mano, los tienes los dos, no podrías hacer el combo, porque en el mazo no estarían, y no podrías ponerlos con Luca ni con transformarse. ¿Qué haces? Pues con la chispa esa que os digo, te lo podrías quitar de la mano y devolverlo a la parte de abajo del mazo. Así que es un pequeño combo, un pequeño truquete que tiene el mazo. Por cierto, nos emprendamos a un jugador que es mítico, bueno, igual que nosotros también, ¿no? ¿Veis? Con esta carta, Profecía del Fuego. Puedes quitarte una carta de la mano y ponerla en la parte de abajo de la biblioteca, además de que te ayuda a manipular el mazo en busca de los transformarse o los Luca. En esta mano igual, tenemos tokens, tenemos removal, está bien la mano, salvo que nos falta todavía la win condition, que es o bien transformarse para el coste 4, o bien Luca de coste 5. Nos la vamos a quedar porque la mano es digna, es decente. Y en los próximos 3, 4, 5 robos, con un poquito de suerte, a lo mejor encontramos alguna de las win conditions. Pero supongo que es... Nunca había visto jugar esa tierra en construido. Supongo que es una cuestión de tiempo. El mazo lleva verde porque... La verdad es que podría ser prácticamente una mano roja, prácticamente, ¿vale? Pero lleva verde porque una de las formas de poner tokens factibles o útiles o eficientes es el color verde, ¿no? Por eso lleva el color verde. Pero realmente se podría hacer prácticamente sin verde. De hecho, se puede hacer sin verde. Vale, ya nos hemos tragado un Vegemott casco cráter. Venga, ponemos tokens en mesa. A ver si el oponente... Aunque esto huele a combo, ¿verdad? Estas cartas. Sí, yo creo que es el mazo de Neoforma, ¿no? Probablemente. Huele a mazo de Neoforma. Nos podría comprar perfectamente el siguiente turno y perderíamos, ¿eh? Por eso estoy dudando... Si girarme o si quedarme enderezado con la profecía del fuego por lo que pueda jugar. Venga, va. Vamos a poner un par de tokens más en mesa. Pero no... Es que tampoco tenemos mucha opción. Ya digo, el mazo, el problema que tiene es que es muy frágil. No tiene respuesta contra nada y no tiene protección contra nada. Entonces, claro, es un mazo de tipo all-in. O sea, o todo o nada. No hay término medio para este mazo, ¿no? Vale, parece que nos compra este turno. Con cuatro tokens y el Behemoth ganamos, ¿vale? Yo creo que es un mazo de combo de Neoforma, el del rival. Se ha jugado tres posibilidades de reflejo en los tres primeros turnos. Bueno, en los cuatro primeros turnos. Creo que con la profecía del fuego tampoco le ganamos, ¿no? No hemos robado... No hemos robado el transformarse ni el Luka. Y es uno de los problemas que también tiene el mazo, ¿no? Como os estaba comentando antes. Que solamente llevas ocho copias de las win conditions del mazo, ¿no? Parece que estamos más cerca de llegar a jugar el Behemoth pagando ocho que de cualquier otra cosa. Podríamos hacerle los tres daños y ver si encontramos la win condition. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí, vamos a quitarnos el Behemoth. El Tybalt, por si acaso. Por si la partida... No me lo puedo creer que me he robado los dos Behemoth, pero ¿qué gafe es este? Seguro que ahora me robo el Luka y digo... Oh my god. Seguro. Soy muy gafe. Seguro que ahora nos robamos el Luka o el transformarse en lugar de una descartada del Behemoth. Que era lo más lógico. Lo de llegar a ocho de mana y jugarlo a pelo desde la mano... Es casi imposible, ¿no? Ay, Dios mío. Pero qué mala suerte. No me imaginé que fuésemos a robar el segundo, ¿eh? Bueno, supongo que el rival nos va a combar ahora, ¿vale? O sea, le dejamos a nueve, a siete. Puede jugar un Uro desde el cementerio. Bueno, aún no, pero en cuanto juegue cualquier cosita puede jugar el Uro desde el cementerio. Ganar un montón de vidas, robar carta... Bueno, un montón. Pero lo que no podemos hacer nosotros es ganar con el Behemoth, casco, cráter. Ahí está. Y lo juega pagando siete. Para nada. Interesante. Ay, y que además cuesta triple verde. Y el rival concede. ¿Pero qué es esto? Le matábamos, ganábamos. Atacábamos con los cinco tokens y estábamos más uno, más cero y ganábamos. Ay, Dios mío. Vaya primera partida. Vaya chiste. Los mazos de combo de neoforma. A mí me parece que son muy malos, muy malos. De hecho, el mes pasado llegué a Mítico muy fácil gracias a ellos. Porque yo jugaba a Mono Blue Tempo y era un auténtico buy. Y los estaba jugando todo el mundo. Un buy, por si alguien no lo sabe. En los torneos, cuando hay un número de jugadores impares, siempre hay un jugador que se queda sin rival. Y le toca lo que se llama un buy. Buy en inglés de adiós. Que no tienes rival. Que esa ronda la ganas de forma automática sin jugar. Entonces, pues, se dice eso. Que cuando un mazo es un buy, es que le ganas de forma automática sin jugar. ¿No? Aquí sí tenemos el combo. Salimos nosotros. Turno 2, turno 3, turno 4 ganamos. Sí, lo estáis pensando. Igual que yo, vuelvo a tener el behemoth en la mano. Por favor, que no me robe el segundo behemoth. O sea, sería para decirle, mandar una cartita escrita a mano al señor Wizards of the Coast. Hola, Wizards of the Coast. ¿Podríais revisar el shuffler de vuestro juego? El aleatorizador. Ay, qué larga. Hástimo haber robado eso ahora de segundo turno. Ya tendríamos un token en mesa. Que bueno, no va a ser súper relevante, ¿no? Pero da mucha rabia robarte de segundo turno el hechizo de coste 1. Uh, una cobra, ¿eh? Nos falta una tierra, por cierto. Él no va a bloquear nunca porque él quiere conservar su cobra. Venga, pues si robamos tierra, podríamos ganar el siguiente turno con el transformarse. Venga, tocad madera, cruzad dedos. A ver si suerte robamos esa tercera tierra. Él no se lo espera, claro. O sea, nadie se espera que hagas de cuarto turno transformarse. Oh, Dios mío. ¿Por qué a mí? I can't believe it. Menos mal. Dentro de lo que es una lástima tener que exiliar la reunión de trasgos. Pero es que es mejor poner dos tokens que no poner ninguno. Ganamos el siguiente turno. Bueno, el behemoth pegaría de 6 y el token pegaría de 2. No seríamos letales. Y ahora menos con ese euro. Pero qué partidas más raras. Qué mala suerte estamos teniendo, de verdad. Bueno, yo creo que aún así... Como no llegamos, vamos a atacar, vamos a jugar el Tybalt, ponemos un token. Es que no somos letales este turno y creo que es contraproducente. Nos queda un único behemoth en el mazo, ¿vale? Porque el otro lo tenemos en mano. Entonces vamos a intentar asegurar la jugada. Vale, se ha girado entero. Qué mazo está jugando nuestro rival pentacolor fantasía. De verdad que no entiendo a qué juega la gente. Exiliamos el token. Sí, sí, sí. Que aquí viene el behemoth. ¡Pimba! ¡Pum! GG. Good game. No se lo esperaba. No lo vio venir. Me gusta mucho el mazo. Es muy gracioso, muy gracioso. Enhorabuena a Sirrover por tu mazo loco de transformarse y behemoth cascocrata. Me parece que es una pasada. Muy divertido, muy divertido. Muy inestable el rival se ha ido. O sea, ha apagado el ordenador y se ha ido. Esto da mucha rabia, pero podemos disfrutarlo. Está muy feo que te ganen, te enfades y apagues el ordenador sin conceder la partida. Porque al rival le dejas dos minutos aquí esperando a que se acabe el tiempo. Bueno, pues dos partidas, dos victorias. No está mal. Ya digo, yo lo he estado probando. Y la verdad es que he ganado la mayoría de las partidas. La inmensa mayoría de ellas, no sé cómo, pero se acaban ganando. Hay que pensar, tampoco estoy jugando en Ranker, pero es que ese es el problema. El mazo es muy explosivo y gana muchas veces de cuarto y de quinto turno de una forma bastante avasalladora. Y una de las grandes ventajas, si jugáis este mazo, es que muchos rivales no se lo esperan. A muchos rivales les pillas que en un turno hay 3-1-1 en mesa y en el siguiente te están pegando un 9-9 y 3-5-5 arrollando. Y dices, ¿What? ¿Qué ha pasado? Y eso pide mucha sorpresa a la gente porque te ven y piensan, mira, el pobre niño este que se ha bajado del Magic Arena hoy. Y mira qué mazo se ha montado ahí con unos tokens guarros y con T-Balt. Y el siguiente turno haces transformarse y te pego de 25. Bueno, buena partida, good game, GG. Vamos a jugar una tercera y última partida con este mazo. De momento las sensaciones son buenas, ya digo, la mayoría de las partidas que he jugado las he ganado. Y a pesar de su debilidad, su fragilidad, no... Sobre todo, es que falla por muchos lados el mazo, es que fallan muchas cosas. Le falta defensa, le falta disrupción, le falta manipulación de biblioteca... Luego lo juegas y dices, no sé cómo lo hago, pero estoy ganando muchas partidas con este mazo. Sobre todo divertido, ¿no? Sobre todo cuando sale que ríes, como este oponente que se ha ido el pobre llorando. Vale, en este caso sí que tenemos las piezas del combo. Tenemos tokens, tenemos una chispita para protegernos. Y tenemos... bueno, para protegernos, cuidado, o sea, ya... Terrible amenaza. Obviamente ese halcón de sanador fastidia un poquito, pero no es grave, no es grave. Así que no lo vamos a matar. Bueno, ya son muchas vidas las que gana. ¡Qué bonitas quedan estas tierras! No las había visto en mesa y quedan muy bonitas con la caja expandida, ¿no? Ahí. ¡Uy, qué buen robo! Es justo lo que necesitábamos. Yo no creo que vaya a bloquear. Vale, perfecto. Si robamos tierra, hemos ganado. Él gana 3 vidas, sube a 23. ¡Uy! Gana muchas vidas. Si robamos tierra, creo que no ganamos. Sube a 26. No hemos robado la tierra, por cierto. Vamos a matar a esa linden. Creo que nos podemos descartar el lucca en busca de la tierra. Buen robo. Voy a pagar 2 vidas. Vamos a atacar así con todo. Y vamos a pasar turno a ver qué hace él. Y en principio podríamos llegar a ganar en el siguiente ataque a la partida, ¿no? Otra vanguardia leonina. Si llega a fase de ataque va a ganar 3 vidas. Así que vamos a matar a una vanguardia leonina. O el halcón de sanador. La verdad es que da un poco igual lo que matemos. Vamos a intentar matar a una vanguardia leonina para que gane una vida menos. Da igual, ¿eh? En el fondo da igual. Vale. El compañero de manada de Hany nos va a bloquear y va a ganar. Va a ser un 4-4, un 5-5. Pero creo que es suficiente para que matemos nosotros. Sube a 25. ¿Somos letales? Bueno, está obligado a bloquear, yo creo, de todas maneras. Así que... Vamos con ello. No he echado a cuentas, no me he puesto a hacer matemáticas porque las matemáticas me dicen que ganamos. 9-5-14... Ah, no somos letales. Y él sí es letal. No he echado a las matemáticas. Ah, pero bloquea igualmente. Perfecto. No tendría que haber atacado con todo. Me tendría que haber quedado con un bloqueador al menos. Vale, vale. Esta partida la hemos perdido por las matemáticas. La hemos perdido por las matemáticas. Una pena. También el rival cambió de idea. Cuando le maté la vanguardia de Aronina, jugó el compañero de Maranjani. Ahí a uno. Nos tendríamos que haber quedado bloqueando. Podríamos poner tokens, bloquear y aguantar un turno más para hacer el Behemoth después. Por no hacer las matemáticas. Venga, vamos a jugar una última partida para resarcirnos de esta. Esta partida la tendríamos que haber ganado, sinceramente. Nos ha... Una vida. Ah, una vida. Y ha ganado como unas 10 vidas extras el rival. Y aún así le hemos dejado a uno. Bueno, si hubiésemos hecho... Es que seguramente el problema de no haber atacado... O sea, quiero decir, he atacado para perder, básicamente. Pero si no hubiese atacado para intentar, digamos, ganar más después, tampoco lo habríamos conseguido. Porque habría ganado todavía más vidas. Y nosotros tendríamos que haber hecho al menos un bloqueo porque él era letal. Así que yo creo que no habríamos ganado ningún caso. Si sirve de consolo. Yo creo que la partida ya estaba perdida. Maná blanco, salvador altruista. Aquí esta mano... Lo que le falta a esta mano son tierras. O sea, evidentemente, tenemos la win condition, tenemos tokens. Lo que nos falta es llegar a 5 de maná, que es mucho maná. Vale, bien. Primer buen robo. Son muy buenas noticias, sinceramente. Problema. Bueno, lo atacamos y ya está, tranquilamente. El problema es el mazo del rival, que puede tener vínculo vital en la bailarina y que la bailarina pegue de 8, por ejemplo. De hecho, ya vuela. Para empezar, ya vuela. Ya no podemos ni chumbloquearla. Y tenemos que robar dos tierras más todavía. Y encima roba cartas extras a porrón. Con la bailarina, las curiosidades y todo esto. Y pega de 6. Madre mía. Nos mata el siguiente turno, eh. Necesitamos un transformarse. Una tierra y un transformarse, necesitamos. Porque nos mata en dos ataques. Y nosotros a él no. Y como no podemos robar tierras y transformarse el siguiente turno, creo que esta partida la hemos perdido ya. Qué lástima, con los felices que nos las prometíamos, ¿cuánto pega? 11, 11. Y todavía jugará más cosas y nos matará, ¿no? 12 y vínculo vital, 13. Pega 13 más... No, 15. Buah, buah, buah. Madre mía. Cuarto turno, eh. Nos ha matado. Ya no me quedo satisfecho. Vamos a jugar una partida más. Hemos perdido dos partidas seguidas. Contra dos mazos muy simples. Una White Winnie de Ganar Vidas y ahora una Azorius Encantamientos. Las dos son buenas barajas, eh. Ojo, no me malinterpretéis. Con la White Winnie, la Soul Sisters de Ganar Vidas. Llegué a Mítico un mes no hace mucho con ella, por ejemplo. Fácilmente, además, muy fácilmente llegué a Mítico con ella. Así que, venga, ahora sí. Creo que vamos como vamos. Hemos empezado muy fuertes y hemos perdido dos seguidas. Vamos 2-2, ¿no? Puede ser al final. Y aquí es donde se ha visto que, claro, no tienes ninguna respuesta prácticamente contra nada. En cuanto te hacen cualquier cosa, pierdes. Le falta este mazo. Jugamos contra Pao, lo pone eso. Le falta este mazo también una cosa, una aceleración de maná. Lo que decía yo de un elfo de Janowar o algo así. Para poder hacer el combo de transformarse en el tercero. O Luca en el cuarto, ¿no? Esta mano está bien. Sale el oponente, esa es la gran pega. Y salimos de tierra girada, pero eso no es un problema. O Monoblutempo puede ser o Azorius Flyers. Va, tenemos todo el combo. Eso sí que... Espérate. Las tres tierras entran giradas. Me acabo de dar cuenta. Las tres tierras entran giradas. Eso es una salida muy lenta. Y si es una... Yo diría que es Azorius Flyers. Monoblutempo no suele llevar a la dama lechora. Me extrañaría mucho. Se ha quedado en la mano de una tierra el rival. Eso sí, nosotros nos hemos quedado en la mano sin tierras enderezadas. Así que vamos un turno por detrás también. Al igual que él. Venga, ala, tercera dama lechora. Ya encontrará tierra. Parece que no. Bueno, pues... Ahora la Chandra justo no nos interesa. Vamos a hacer esto. Esto no es montaña. Esto hay que jugarlo ahora. Hay que jugarlo ahora girado. No bloquea, de acuerdo. Tierra girada. One more time. Siguiente turno. Vamos a hacer... Carnada para dragones. Y amistad prohibida. Y ha jugado su segunda isla. Curiosidad. Es Monoblutempo entonces. Si lleva curiosidad... Lo cual significa que es muy probable que nos contrareste el transformarse o el Luka cuando los juguemos. Afortunadamente el transformarse exilia en resolución. Venga, ya que... Wizards, revisa tu Shuffler. Las cuatro hadas malhechoras ha robado el rival. Podemos intentar ganarle este turno. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Yo creo que el problema es que cabe la posibilidad de que tenga un Unsalmon y nos suba el Behemoth a la mano. Así que... Vamos a intentar esto. Él pega de cuatro. Nosotros pegamos de seis. Pero nos va ganando la carrera de vidas. Aquí hace un bloqueito. Nos viene bien que bloquee, realmente yo creo. Ese bloqueo... No está mal del todo. Lo importante es que se gire. Que no pueda contrarrestarnos el transformarse. Si metemos el transformarse, se acabó la partida, lógicamente. Lo malo es que ha robado un millón de cartas extra con estas cuatro hadas malhecheras y la curiosidad. Se gira para otra curiosidad. Pega de cuatro. Nosotros solo pegamos de cinco. Creo que el hechizo que juguemos va a ser contrarrestado, sea cual sea. Lo cual, claro, me hace plantearme mi decisión, ¿no? Si jugar una carta u otra. Porque... Juegue lo que juegue va a ser contrarrestado casi seguro. Counter tiene seguro, cien por cien. Dos islas enderezadas. Se ha descartado una curiosidad. O sea, juguemos lo que juguemos va a ser contrarrestado. La cuestión es... ¿Qué jugamos, no? Vamos a jugarlo. Y que él decida lo que hace. Se exilia en resolución. Así que no hay problema. Incluso puede tener un ensamón él. Ahí está el counter. No podemos hacer mucho al respecto. Le dejamos a doce. Él pega de cuatro. O sea, que le quedan otros dos ataques más aparte de este. Para ganar la partida. Y a nosotros igual. Nos quedan tres ataques para ganar la partida. Así que... Es casi imposible que se quede sin contes. Robando tres cartas extras por turno. Buena noticia. No nos mata tampoco en el siguiente turno. Lo cual nos da un poquito más de tiempo. Oye, tenemos dos castillos de Monteascua. Que no sé por qué no los he usado. Quizás habría sido lo inteligente el turno anterior. Habría sido lo inteligente. Activar el castillo de Monteascua. Y atacar con todo. Y ya está. En lugar de transformarse. He intentado un transformarse que no ha sido buena idea. Claro. Se descarta una isla. Si juego esto, lo va a dejar entrar. Le da igual. Y si le forzo... A ver... En principio no nos mata. Pega de cuatro. Tenemos seis. Le forzo a girarse para que no juegue al final... Vamos a hacerlo. Para que al final del turno no juegue... Una criatura... Qué difícil decisión. Venga, voy a intentarlo. Vamos a hacerlo otra vez. Que es forzarla a girarse. Para que no pueda darle más fuerza a estas criaturas. Y en el siguiente turno entonces ya sí. Dopamos. Le dejamos a siete. Por tanto, el siguiente turno... Entre las cinco criaturas y el castillo de Monteascua... Podemos ganar la partida. Vamos a ver si él puede dopar sus criaturas de alguna manera. Con curiosidades obsesivas sería en principio la única forma. Y el deshacerse de cinco tokens lo tiene muy complicado. O poner bloqueadores suficientes. Si lo basamos tierra. Si lo basamos tierra. Un bloqueador tiene. Dos bloqueadores. Lo juega en su fase principal para darnos pistas. No hemos robado tierra. Pues nada, vamos a intentarlo otra vez. Y si nos lo contraria esta, pues perdimos. Pero es lo que tiene ese mazo. Que tú no le puedes ganar si tiene todos los counters del mundo. Ha entrado, pero lo que va a hacer es subirnos a la mano la criatura o algo. Ya veréis. Tranquilos, que esto no va a salir bien. Nos lo sube a la mano esta o lo que sea y perdemos la partida. Si entra el Vegemoth sería una gran sorpresa. Sabéis, lo sabía. Sabía que tenía el S todo el rato desde el principio. Pues nada, al final no hemos conseguido ganar otra victoria más. Una pena. Hemos tenido, yo creo, muy mala suerte en estas últimas partidas. Quizás muy buena suerte en las primeras, también es cierto. Pero es un mazo yo creo que muy divertido, muy original. Y lo que os dije, llegar a Mítico puede ser una odisea con este mazo. O una auténtica tortura. Yo creo que se puede llegar con un poquito de esas buenas rachas y tal. Hemos tenido la mala suerte en las tres partidas estas. La mayoría de las que había jugado hasta ahora, a lo mejor diez partidas, había ganado ocho, por ejemplo. Entonces se ha juntado ahora estas rachas que a veces pasan. Pero es un mazo muy recomendado yo creo para pasar el rato y para divertirse. Que es lo importante en esto. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!